Pues porque me fueron a invitar aquí a este Instituto de Ibea, a su casa de usted, y me motivé a ver y decía yo, ¿para qué si ya estoy ansiada? Pero al ver que hay que escribir, hay que leer, hay que ver, ¿no? Y ya empecé a motivarme y empecé a ir. El estudio fue un placer para mí. Pues porque ahí en el pueblo donde radicábamos no había colegio. Y si había, era, ¿cómo le nombran? Rural, ¿no? Pero pocos, pocos niños. Y ya pues el quehacer era más importante. Lavar los calcetines, lavar la ropita chica, que los trastes, que... Y escometear el piso. Ahorita ya nomás se trapea y sale. Las tortillas no hay que hacer, esas se van a comprar. Feliz, contenta de que ya no me quedo sin saber qué dice aquí, qué dice allá. O poder expresar una palabra escrita, ¿no? ¿Cómo le cambió esto a la vida? Pues, bastante, bastante bien. Porque, como repito, ya no me quedo sin saber las cosas de verdad. Y es muy bonito. De ahí ya, pues, seguí adelante. Y mira usted, aquí a la altura, mi hija y mi bisnieto ahorita que entregaron los certificados, terminó la secundaria. Que le echen ganas, que tengan ánimo para estudiar, que es muy bonito en la vida. Para saber, para explicar, ¿no? Lo que uno estudia, por ejemplo. Alguna pregunta, ah, esto es así. Y yo les doy el consejo, que estudien, ya que tenemos todo regalado, ¿no? Sean adultos, sean ancianos, como su servidora, de 90 años, pero le echen ganas. Y hay más jóvenes, personas de 60, dicen, ay, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Pues, para salir adelante y seguiremos adelante. Gracias.